Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Amigos, 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 y sean bienvenidos a En la Red. Ay, me encanta, me encanta. Por fin volví a Ibeli. Sí, se dignó. Gracias. Claro, que yo a veces tengo que tomarme una semana de vacaciones. Pero mucho estrés. Mucho estrés, mucho estrés. Bueno, no hiciste falta porque el ingeniero metió mano. Ay, no, a mí no. Así vi de verdad que ustedes están metiendo mano. Claro, porque dime. Es que en la red somos todos, no eres tú sola, mi amor. Si no estás en la red, no estás en nada. Señores, agradecerle a todos ustedes que gracias a ustedes estamos posicionándonos en el número uno, mi amor, en las redes sociales. Un comentario chulísimo. Veo que suben un video y a los dos minutos ya tienen como 10 comentarios en YouTube. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. También agradecer a nuestra gente de IGM Muebles Personalizados porque lo tengo que hacer desde el principio. Porque Marlon siempre quiere terminar rápido el video. Pero en pantalla les voy a dejar las redes sociales. Señores, ahí viene el Black Friday. Ustedes saben que nosotros ahora copiamos todo, mi amor. Y IGM Muebles Personalizados le va a hacer su descuento bien chulo. Así que actíguense con la página y manden a hacer lo que ustedes desean, que para ellos nada es imposible. Así es. Bueno, imagínate tú, diciembre que viene ya, está la vuelta elegida. ¿Tú te imaginas armar alguna sala diferente para este diciembre? Ahí sí. Sería chulísimo. Así que yo no quiero decir más nada. Al igual voy a aprovechar también, por supuesto, a nuestros bellos patrocinantes como lo es el Chamolocura RD. Que por supuesto él trae una comida divina y trae muchísimas sorpresas para estas navidades. Así que pendientes y atentos de sus redes sociales. Ustedes ya comenzaron con hambre. Comiencen con hambre de hablar de las farándulas. Yo con hambre y tú con chisme. Claro, porque así es que se comienza porque la gente está ansiosa de que nosotros opinemos. Dale, dale, que queremos chisme. Mira, mira que nuestro episodio pasado está corriendo muy bien y eso me alegra porque es lo que tú dices. La gente lo está comentando, lo está dando me gusta, lo está compartiendo en Venezuela, en Europa, en muchos lugares que poco a poco uno se va posicionando porque así es el trabajo que se hace. Nosotros no estamos apurados, pero sí vamos a llegar lejos porque hay sorpresas pero no se las vamos a decir ahora. Miren, vamos a comenzar con esta noticia y evidentemente Palin ha sido esta semana el foco central de la noticia a nivel nacional e internacional porque bueno, por el fallecimiento de ella muchas personas se pronunciaron, muchos artistas, pero uno en específico metió como siempre la pata. Adivinen quién fue. ¿Quién? Ay, pues ustedes como que no están en nada. Si no estás en la red. No estás en nada. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es un chap? ¿Qué? Hizo una brillante, se le ocurrió la brillante idea porque como él tiene 250 años que no suena con ningún tema, está pegado, a él lo invitaron en estos días para donde Jessica, para que hablara de Yalida y de él, porque él no habló de nada, pero en fin, se hizo viral porque en sus historias él colocó. Espérate, espérate, que él fue novio de Yalida. Él le tiró a Yalida y todo para estarse con ella. Ay no, pero siento vergüenza es por ella. Porque yo escuché que él dijo como la semana pasada que él era novio, que llegó a ser novio de la perversa. Aunque no me sorprende porque todo el mundo ha sido novio de la perversa, pero de Yalida él fue novio. Ay, pero qué horrible que te inviten a un programa y tú vengas a hablar de que si fuiste marido de este y que fuiste marido de la otra, que si saliste. Dios mío, de verdad, o sea, tienen que tomar los medios de comunicación un poco más en serio. Pero el chisme no era ese, el chisme era que él agarró en su Instagram y parece, no sé si es que está escribiendo un tema o ya lo tiene listo y lo quiere sacar y puso en sus historias como que cualquiera se muere en este momento como palín para pegar el tema. Y muchas páginas de internet que están pendientes de obviamente de lo que pasa en el país, capturaron eso y está siendo fuertemente criticado porque evidentemente, como lo dijimos en el episodio pasado, palín representa, es una figura representativa para el género urbano. No solamente porque es la abuela de la inconsciente, sino por todo lo que ella inspira como persona. Que muchas personas, que me incluyo también, o sea, nunca tuve el contacto con esa señora, pero nada más de ver el amor y como el lápiz se expresaba de ella, era imposible tú no sentir ese aprecio hacia esa señora. Y de verdad que también fue una persona que al durar tantos años, y vuelvo y te digo siempre el lápiz haciéndole homenajes, o sea, uno ya la sentía parte de su familia. O sea, veo que es una falta de respeto venir y querer buscar sonidos referente a esa señora que en paz descanse, que Dios la tenga en su santa gloria. Y de verdad que mal que una persona del mismo género, que se supone que debería de estar a favor, esté haciendo ese tipo de comentarios solamente por farándola. Hay cosas con las que no se relaja definitivamente. Y si él hizo esto y tomó esa iniciativa para ver si mañana hablan de él o lo que sea, créeme que, o sea, le salió demasiado mal. Porque esta es una situación que todavía muchísimos, obviando lo del lápiz, muchas personas aquí del país están dolidas por lo que está pasando. Y aprovechar como quien dice esto, para él decir, ven, para que hablen todos de mí. O sea, de verdad que lo veo demasiado fuera de lugar porque fue una persona que dejó mucho cariño en el país. Yo lo voy a decir bien claro. Las pocas neuronas que le quedan a los urbanos, úsenla para, aprovechenla. Porque abusar del dolor de alguien para posicionarse, no solamente él lo ha hecho. Ahí recordamos a la Hazá cuando se murió Johnny Ventura, que también por ese huevo que puso, lo sepultaron en la música y en el merengue. Entonces, yo creo que el Irocha tiene que retratarse contra eso y decir, pedir perdón. Porque burlarse de lo que está pasando ahorita, el lápiz consciente, con ese dolor tan grande, no está bien. Yo lo veo de esa manera y es una falta de respeto. No, y te voy a decir algo. Las personas se están cogiendo muy a pecho últimamente. Personas así mismo que fallecen. Y influencer o artistas vienen y se burlan. ¿Tú recuerdas la japonesa? ¿Tú recuerdas a esa muchacha? Que ella estaba pegadísima para ese tiempo y sucedió lo de Emily Peguero. Ella dijo, esta niña de esta metía en una cabaña y haciendo... Sí. Mi amor, a partir de ahí, media República Dominicana enterró a esa muchacha. O sea, nadie... Nadie sabe de ellos, que se sepultan solos. Tienen que tener mucho cuidado porque, volvemos y lo decimos, a la hora de usted estar sentado en una entrevista, con un micrófono, usted como que se le va a la luz. No entiendo. No, mira, como dices tú, por algo Dios dio dos oídos y una sola boca. Para escuchar más y hablar menos. Y también hay gente que cree que porque se les pegan dos, tres, cuatro temas, van a vivir toda la vida. Ya soy famoso, siempre dijo, usted no tiene ni siquiera carrera, porque él mismo lo dijo, él tiene, son cinco, diez años, no sé cuántos años tiene pegado él en la música. Que pegado en su casa, porque ya él tiene muchísimo tiempo que no saca ni siquiera un tema musical. Y la gente como que ya ni siquiera se acuerda. Hay tantos cantantes urbanos que ya la gente ni siquiera se acuerda de él. Imagínate tú. Se están acordando porque él está hablando de Yalidad, porque está hablando de la perversa, porque está hablando de la otra y ya. Pero música de él, ¿tú has escuchado una música de él? La que tú estabas cantando, tío. Ya, eso es lo que la gente... De verdad, de verdad, yo no me sé un tema de él. Esta nada más. Esta nada más. Y él habla de que él tiene una trayectoria, trayectoria, tiene Toxic Crow, Danny Punto Rojo, El Lapis, esa gente tiene trayectoria. Pero, Lilo, dime, ponte a trabajar lo que tiene que hacer. Y no se han mantenido en el mundo de la música, no se han mantenido. Y a muchos artistas se les olvida que este mundo de la música realmente varía demasiado. Entonces, como que se van por esa misma rama, hacen cualquier lo que era, lo que sea, para pegarse. Pero, lamentablemente, a la gente no le importa eso. A la gente le importan las acciones buenas que tú hagas. Qué bueno que tú dices eso. Sí, es que tiene que ser así, porque es que a ellos se les olvida. Ellos, por la fama, quieren como que abarcar tantas cosas que al final no terminan haciendo nada. Bueno, tú sabes... Es que no es llegar, es mantener. Exactamente. Tú sabes a quién se le olvidó por la fama y se fue de un lugar para otro y quedó fue seca. ¿Adivinen quién? ¿Quién? Ay, tú y tu adivinanza. Ah, pero ustedes la ponen en expectativa, ¿viste? Verónica Batista está lanzando un nuevo programa de deporte. Que pregúntenme a mí, ¿qué sabe Verónica Batista de deporte? Bueno, mi amor, ella sabe de bolas y demás. Bueno, puede ser que sí. O le agarró el gustico de los peloteros y ella se está agarrando de ahí. Lo que sí yo sé es que mucha gente se estaba preguntando que qué estaba pasando con Verónica, que la estaban viendo muy tranquila, que de extremo a extremo se hacía... Mira, deja, está haciendo señas. Que de extremo a extremo se hacía... Como que no se hacía notar mucho, sino por... Bueno, la última vez que vimos un video de ella fue con la licra amarilla, que se vio de todo en esa licra. Mira, yo te voy a decir una cosa, algo de Verónica. Esa muchacha... A mí no me gusta. Tiene potencial de llegar muy lejos, pero como que su manejo, como que ella es muy aceleradita, no sé, como que no sabe comportar. Y siento que eso es lo que no la ayuda a llegar. Pero mira... ¿Cómo fue que ese tío conoce Verónica? Cuando la estaban machucando una vez en un lío en la calle por robo con tu marido. Sí, pero mira lo que hizo ella. Y ella es bonita y de verdad, a mí me gusta su manera de ser, pero ella no se maneja. Pero mira lo que hizo ella. Ella se vendió por 3 mil dólares para donde Foque y la engavetaron, porque ella pensaba que Foque le iba a meter sin filtro o le iba a poner en la aldea, cuando estaba en la aldea, o le iba a poner en uno de estos programas. ¿Y qué quedó? Loca. ¿Por qué? Porque ella estaba tranquila en Fogaraté. Ella le estaba metiendo al bloque, estaba en el mejor momento de Fogaraté. ¿Pero sabe cuál fue el error de ella cuando estuvo en Fogaraté? Que eso fue lo que hizo que la sacaran. En ese entonces, ella estuvo en el programa entrevistando a uno de los muchachos del show de Carlos, me acuerdo yo, o sea, o sea, y de algo así que se llama el muchacho, no recuerdo. Y el punto fue que ella, o sea, lo denigró tanto delante de todas las cámaras y de tanta gente, que la gente dijo, yo no quiero saber más nada de esa mujer. ¡Oh, yo recuerdo que eso sí fue una falta de respeto! Fue horrible. Este muchacho vino de otro país. Él vino de España, lo entrevistaron, el carajito estaba hablando súper bien, inclusive nunca le faltó el respeto a ella y ella hizo todo lo contrario. Mira, yo espero que ella le vaya bien en este programa, pero ella tiene que tener en cuenta de que si va a hablar de deporte, esa es una línea muy delicada. O sea, ahí no es para que tú actúes como vagamundería, tú tienes que comportarte porque ese es un público, mi amor, que es exclusivo. Y son muy pocos los comunicadores que pertenecen a eso. Y tú también tienes que tener conocimiento de los temas que tú vas a hablar. Porque tú no te vas a poner a hablar de pelotas si tú no sabes nada de eso. O sea, eso es algo bien serio y tienes que tratar de mantenerte. Veo que ella está hoy en un programa, luego brinca para otro. O sea, no es una persona estable y eso deja mucho que decir de ella. Y vuelvo y le digo, se ve que tiene potencial, pero tiene que manejar y cambiar algunas cosas. Sí, no, algunas cosas, no, muchas cosas tienen que cambiar, Verónica. Primero, la línea que está escogiendo es una línea, como tú lo dijiste, es muy fina. Para hablar tú de deporte, tienes que saber de verdad de deporte. O sea, lo que pasa es que la comunicación la han tomado como pasión. Ay, sí, es que a mí me gusta la comunicación. No, usted tiene que tener cerebro. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que hoy en día, simplemente por tener una cara bonita y un cuerpo bonito, te ponen ahí y ya tú vas a decir lo que fulano está escribiendo en el guión. Pero no es eso. Porque por más que donde Dios no puso, no podía haber. No puedes poner la chuleta con todas las informaciones que se va a hablar. Mi amor, si tú no lo hiciste correctamente, si tú no conectaste, si tú no estudiaste, hiciste tu tarea, antes de iniciar el programa vas a quedar. No, no, solamente eso. Imagínate, esto estamos hablando de periodismo deportivo. Esto no es farándula. Y ella viene de una rama que definitivamente es chisme aquí, allá, aquí. No, aquí hay que mantener una línea totalmente profesional. Ahí ella que echa la bola. Ahí está con el vestuario. Todo. Es muy delicado. Ahí ella que echa la bola y agarra el bate. Bueno. Te digo una cosa. Ahí ya le va a ir bien ahí. Ahí. Claro. Ahí ya le va a ir bien ahí. Ella va a terminar con un pelotero. Ah, no. Un empresario favorito. Ella quiere ser como la Yapor, mi amor. Es que se compró un apartamento de 1.7 millones de dólares. Yo tengo un tema. Bueno, un apartamento no, una casa. Yo tengo un tema bien fuerte con Yapor. Sí. Sí, o sea. ¿Es tu una amiga? No, no. Bueno, me asusta que Yapor es fuerte. No, yo dentro de mí yo no tengo enemigos. Sino que yo dentro de mí me puedo analizar que estas mujeres se ponen, quieren alabar tanto a los maridos y que mi marido es esto y que mi marido es lo otro. Y desde que se dejan, son las primeras que andan desacreditando al marido. Que el marido fue malo, que el marido nunca le dio. ¿Quién es esa? Hay varias. Ajá, pero no. ¿Qué hacen eso? Tíralo. Entonces, Yapor quiere obligado meternos a Edwin entre seis y seis. Ah, ¿tú no te has dado cuenta? Sí, claro. Y que él es quemada y que ella no le puso el dinero. Y yo conozco a Yapor, la he entrevistado y todo, o sea, muy chula ella. Pero la gente no se cree la historia toda. Porque hay, mira, hay diferencias. Yo te voy a poner el ejemplo. Está Yapor y está Nayoni. A Nayoni tú la ves, así esa mujer sea pobre, tú la ves como con altura, con clase. Yapor está forzando y se ve mal que cada vez que compres una casa o compres algo, lo tires para las redes como para impresionar. Mi amor, es que eso lo hacen las personas que nunca han tenido nada en la vida. O sea, tú eres rica de dinero, pero pobre por dentro. Exactamente. Yo creo que, bueno, yo creo que ella no, eso no me gusta tampoco. Siete puntos, uno punto siete. Cuidadito, uno punto seiscientos. No, uno punto siete millones. Ah, fue. Uno punto siete millones de dólares. Ajá. Porque lo acabo, vi la noticia hace poco. Pero crean ustedes que esos dos punto siete millones cerraron ahí, ahora es que vienen los gastos, de verdad. Sí. Porque uno es de que tú compraste la casa en casa de campo, ahí se paga un mantenimiento tan costoso. Bueno, claro, yo me imagino que hay donde pagar, pero me refiero a que no crean ustedes que todo es bonito. ¿Por qué la juzgan? Porque, bueno, el que le vendió la casa parece que hace contenido para hablar de lo que él hizo, de lo que vendió, de todo. Ajá. Y él le preguntó, quiero que seas sincera, ¿cuánto tienes tú metido aquí en esta casa? ¿Cuánto fue que puso tu esposo? Y ella quedó como frisada porque al final es verdad, el dinero sale del esposo. Fue del esposo, totalmente. Porque si tú conoces alguna empresa de apoyo. Nada de hablar de este tema, señores, las mujeres hoy en día quieren coger mucho puerto. Los, eh, los, ¿cómo es que se dice cuando tú, los méritos se les da al hombre? Lamentablemente este tema a nadie le gusta escucharlo. ¿Tú te acuerdas la vez que estaba aquí, énfasis? Sí. Él decía la realidad. Sí. Nosotras no debemos, es al hombre. Hoy en día estas mujeres quieren coger demasiado puerto, que son las que más tienen, pero ¿por qué que ya por tiene hoy en día? Yo creo que, mira, yo lo voy a decir de esta manera. Eso está como Yoyina. Yo lo digo, ella tiene por el hombre, es verdad, pero hay unas mujeres que sí se han superado y que tienen su dinero. Ahora bien, si usted se consiguió un tigre con dinero y se lo ve decidiendo, si usted se consiguió un tigre con dinero, póngase a producir, porque al hombre no le gusta la mujer floja. Claro. Al hombre le gusta la mujer que produce. A lo mejor nosotros no lo sabemos y Yapor tiene empresas, tiene cosas que a lo mejor no lo dice y ella solamente expone eso. Pero la mujer que es inteligente, invierte. Amor, Yapor era pobrecita. ¿Ves? La casa de Yapor, la habitación de ella, era de blog sin pintarte, que se la habían puesto como por caridad, porque ella no me ha contado la historia. O sea, ella era pobrecita. Tú me vas a decir a mí que ella, de que trabajando, ella solita, de que lo logró todo. Fue como un macho. Claro. Así que si dice, eso es lo que me molesta, mira, cuando ella coge y le dice a la que la ayuda en la casa, venga, vamos, que voy a cortar unos plátanos, porque me voy a pelando los plátanos. Pero eso está bien porque es su esencia, es orgánica y eso gusta, a la gente le gusta. No, no es muy falso. No, a la gente le gusta porque así como ella expone los millones y los apartamentos y las casas y todo lo que ella tiene ahora, que gracias a Dios lo tiene, pues está bien que muestre su lado campesino también. Hablando ahora de casa, quiero aprovechar este tema que estamos hablando. Una casa. Ay, no, todavía. Y dite, y dite, la cuca. ¿No? ¿La qué? ¿La qué? Sí. Dios mío, esta quiere que nos cierren. ¿Qué es la mía? ¿Está con 1.7 millones de dólares? Bueno, tú no sabes, mi amor. ¿Tú no sabes? ¿Cuál era para una lombriz? Ay, ay, no, mira, pero yo quiero aprovechar que fue algo, algo muy bonito de lo cual hablamos esta mañana y fue lo que hizo la labor que hizo el doctor Nastra de una muchacha que muchas personas yo había visto en redes sociales que le habían dado la espalda a ella por el tema de que, bueno, para darle contexto, esta es una muchacha que tiene una discapacidad de hace como dos años en adelante, tiene como tres hijos y el punto es que a ella le querían quitar los niños. ¿Qué pasa? Que la condición de ella, de vivir, era realmente exacta. Entonces, muchas personas hablaron que sí, que yo, que al final nadie hizo nada. La única persona que hizo y que de verdad hizo fue el doctor Nastra. Ustedes tienen que ver de corazón. Él lo hizo de corazón, sí. Hay que, mira, yo creo que hay que también aclarar la cosa porque detrás del doctor Nastra, que es excelente influencer y excelente comunicador también, pues yo siempre lo digo, a veces le tiro, pero yo también lo limpio. Él es muy buena gente. Detrás de estas grandes influencias hay grandes marcas que te permiten a ti como influencer aprovechar los recursos para ayudar gente. Él lo está haciendo bien. Me parece genial y se lo aplaudo, de verdad. Y que otros influencers lo agarren como ejemplo. Él tiene, hay muchas marcas que hacen muebles, que tienen electrodomésticos. Y aprovechan eso con él. Y aprovechan y los ayudan, pero eso está muy bien porque están aprovechando sus recursos y están aportando. Aquí en República Dominicana hay una muchacha que le dicen, Angelina, la del cucharón, que esa mujer vivía en la Duarte, en una casa de madera, que yo soy testigo porque yo la visité muchas veces. O sea, yo grababa contenido con ella cuando llegué al país. Y esa muchacha, ella vive por aquí también, en Santo Domingo Este. Y ustedes tienen que ver la mansión que hizo esa muchacha haciendo labores. Porque es fácil decir, ay, lo bueno no se expone. Claro que se expone porque la gente, la lucha que agarra una gente para reunir dinero, para hacer un plato de comida, llevárselo a otra gente que ni siquiera sabe que Dios es el que le está poniendo eso. Ella la atacaron mucho sobre eso porque ella pedía muchos tanques y comida en Estados Unidos. Y le decían, ay, seguro tú te coges la mitad de todo eso. Señores, no lo veamos de ese punto de vista porque es como tú dices, se gasta combustible, su tiempo ella cocinándole a esos clientes. De otra manera, ella tiene que sacar su beneficio. Ahora, si a usted no le gusta, párese de esa cama, toda sudada que está ahí o todo sudado, y ponga su té a cocina y a llevarle la comida a esas personas que necesitan. Y no solamente comida, ella también llevaba ayudas a los pueblos, ayudaba a gente incapacitada, regalaba sillas de ruedas. O sea, son labores que usted que está en su casa viendo, no sabe si no lo hacen. Ahora, te voy a hacer una pregunta más profunda. ¿Por qué entonces le va tan bien en la vida? Porque Dios está orando en ella. En ella. Si tú eres una persona mala y tú no te lo mereces, y eres un desgraciado, como quiera no te va a ir bien en la vida, aunque tú hagas ese aparataje en las redes sociales, pero mira lo fuerte que es la vida de ella. Esa es una mujer que viene de abajo. Es una historia. Siempre la pongo como ejemplo porque la quiero mucho, a pesar de que no me la pase con ella. Pero viene súper de abajo. ¿No quiere mucho a todo el mundo? No, deja tus habladurías. A ti yo no te quiero. ¿Sabes qué? Ah, bueno, ella no. Adivina esto. Ella. Páreme la noticia y retráctate. Escucha, escucha. Páreme la noticia. Está bien, te quiero, te quiero. Esa mujer fue tres veces a pedir visa y se la negaron. Y ahora Dios sobró tanto en ella que toda su familia tiene visa. Ella adoptó una niña que hasta a esa niña le dieron la visa. Ya tú sabes. Él dice, ¿por qué? Es algo lógico. Dios no come corazones. Mira que está un engrano. Claro, es la realidad. Me tengo que quitar la ropa para que me vea, pero... Yo creo que ese mensaje, vamos a pasar a otra noticia. Ese mensaje nosotros se lo tenemos que dar a la amiga de Gabriela. Mira, antes de pasar a otra noticia, porque Gabriela brincó los temas, quería decir algo sobre Yapor. Ay, pero se te quedó, se te quedó Yapor. Sí, porque eso es como más para un mensaje por su bien. Sea verdad o mentira, todo lo que ella quiere dejar ver en las redes sociales, que ella sí ama a esa persona, sí se llevan bien, o sí son muy fabulosos, sí tienen su dinero y todo. A veces no es bueno alardear tanto, porque tu felicidad le molesta a los demás. Y existe lo bueno y existe lo malo. Entonces tú no sabes quién le molesta a todo lo que tú has logrado en la vida. Y está detrás de eso. Y te echa a tomar de ojo. A veces tú decir, yo tengo una amiga que ella puso una vez una foto con ella y su familia y todo. Y ella la puso, yo tengo la mejor familia del mundo, yo soy muy feliz, todo lo decretó y todo en la foto. Mi amor, a los dos días ella tuvo problemas con el marido a tal punto que se tuvieron que divorciar y todo. O sea, y ella me dijo a mí, yo nunca en la vida ni he peleado con mi marido. Fue en ese que yo puse esa fotografía. O sea, tú alardear tanto, le molesta al otro. Y también vamos a aprovechar, porque nosotros si damos para ayudar, vayan el domingo hasta Colorvisión y sintonicen Casados en Caos, que está chévere la temporada que está haciendo ella nuevo. Una temporada muy chula que promete. Y yo creo que, bueno, lo que se ha visto en redes ha gustado. Creo que esta temporada ha conectado más que la primera, para mi parecer. Y apoyen a Yapor, porque eso sí hay que mirar. Es el programa que ella tiene con Daniel Sar. Es el programa que ella tiene con Daniel Sar, con todos los domingos. Creo, si no me equivoco, a las ocho de la noche, creo, o nueve. Nueve. Está por ahí, en Colorvisión. Nosotros sí damos la payora. Pues vamos a verlo. Casados en Caos. Casados en Caos. Conmigo en la Cazados. Con la Yaporch. Definitivamente que sí. Yailin, hábleme de la amiga de Gabriela. ¿Cómo que mi amiga? Ah, es que le ganó la demanda a Tecachi. Le ganó la demanda a Tecachi. Wow, qué mal, qué mal. Mira, ya yo no sé ni qué habla de Yailin. Señores, yo no sé. La gente dirá que yo la tengo contra ella, pero no es que cada día más yo siento que ella la pi cada día más. O sea, para nadie es un secreto que Tecachi está loquito. O sea, es una persona que ha hecho muchas cosas, ha cometido muchos errores, ha publicado Mujeres Desnudas. O sea, no es que estoy a favor de él. Pero cuando ese muchacho estuvo con ella, ya sea para hacerle la mardada a Anuel o lo que sea, señores, acogió a la niña de Yailin como si fuera su propia hija. Sí. La apoyó a ella misma independientemente de todo. Y debe de existir un poquito de agradecimiento. Sí. Si ella se la dejó correr a Anuel, que se la dejara correr también a él. Exacto. Eso te iba a decir. Yo le vi como de verdad la razón de hacerle daño a ese muchacho que de por sí necesita mucha ayuda. Veo que Tecachi tiene como problemas de alcohol. Sí. No sabe comportarse. Problemas de agresividad. Los otros días vi un video donde él estaba agrediendo a esta muchacha Instagramer, Bloomer. La estaba agrediendo en una discoteca. Ay, que estaba bailando. Ajá. Fue horrible eso. Y de verdad que yo siento que ese muchacho está fuera de control. Y más que todo lo agarramos contra él, ese muchacho necesita amor. Es lo que necesita Ana Carolina. Ey. Yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que Ana Carolina es mucho más madura que ella. No, no puede madura. Ella quizá puede sacarle de otro pesito lo que hizo Gata Musicólogo a ella, pero... Por eso. Papá, ella no suena sin versión que hizo musicólogo. El Gustavo es que ustedes son peores que creen en eso. Ella está aprovechando el sonido para decir, sí, yo sí, con Tecachi. Pero todo eso es mentira. No. Hasta que no hayan pruebas, no se va a saber que eso es así. Y bueno, vimos ahora que fue detenido en una discoteca en Estados Unidos. Evidentemente, al parecer, él estaba firmando con una marca importante de Estados Unidos a nivel musical. Y una de las cláusulas que tenía el contrato que él había firmado era que no se podía meter en líos. Porque ya con estos señores comenzó mal el hombre otra vez. Aparte, es lo que tú dices. Para mí, después que él se dejó de Yailin, lo dejó fundido. La dominicana lo dejó fundido, yo creo. Y también lo vemos con un poco más repuesto. Porque Yailin, para mí, es un cáncer. Esa mujer hombre que toca, hombre que pone, pero como un palillo. ¿Por qué será? No sé. Le eche rancia. Bueno, no sé. Qué fuerte. Es que Yailin tiene algo. Jessica lo dijo una vez. Tú tienes algo, no sé qué, pero algo tú tienes. Y eso es así. Mira, la que tiene algo, y me emociona hablar de ese tema, es nuestra querida Selina Santos Frías. Que es nuestra Miss Universo. Nuestra Miss República Dominicana Universo. Quien estará representándonos en el Miss Universo este 16 de noviembre en México. Y esta semana, señores, las redes están... A mí me encantó. Arriba. Como ella se fue, yo vi varios videos de muchas de las mises que estuvieron. Ella es máxima. Pero ella se votó. Definitivamente se veía hermosísima. Al igual que la chica de la de Chile, si no mal recuerdo, se fue con un vestido. Sí, las latinas este año están acabando. De verdad que se votaron. Yo siento que la competencia va a estar totalmente fuerte. Sí. Porque no se puede negar, pero Selina Edda, o sea, es tu mocho. Para mí, de verdad, de verdad, y no me... Suelo no equivocarme cuando hablo de este tipo de temas. Para mí, Selina Santos será la segunda dominicana en ser coronada como Miss Universo. Tiene cara de... ¿Sabes por qué? Yo la imagino ya con la corona, porque tiene pinta. Primero, si no me equivoco, creo que nuestra Miss Universo entregó en México la corona. Creo que fue así que lo entregó en México, la corona del Miss Universo, sí. Ah, sí, ahora que tú lo dices, porque lo mencionamos hace unos días casualmente y nos imaginamos eso mismo. Como que, ¿qué sería como una dominicana entregándole a esta chica la corona? O sea, fue algo emocionante. Yo te puedo decir, en base a mi experiencia, que yo sentí, oh my God, una alegría inmensa cuando me tocó entregar la corona mía. Sí, claro. Me imagino cuál. La corona, la cerveza, ¿no? La corona que te entregaste allá en París. Mira, no, de verdad, yo creo que Selina Edda ha sido un excelente trabajo. Esperemos que se salga esta vez. La gente vote por ella, porque evidentemente las reglas han cambiado. Si usted vota por ella en este tiempo, ella puede quedar entre las seleccionadas, que son 30 este año, para seguir mostrando su talento. Esperemos que lo haga bien, que estoy seguro de que sí, porque ella estaba bien concentrada. Y Magali, bueno, Magali, imagínate, trae esa color de quien se aguante esa Magali. Díganme algo. Ay, ay, ay. Dios mío. Yo creo que 2025 viene con todo. Hablando de la familia, ¿cómo es que se dice la familia Cortochon? Ajá. ¿Viste lo que publicó la Mami King en las redes sociales hoy? Yo vi que estaba llorando. Llorando y suplicándole a su querida madre que, por favor, firme el documento que ella necesita. Vamos a hacerle un llamado desde aquí a la querida Wanda. Doña Wanda, escucha a su hija. Para que, por favor, por favor, le firme ese documento que necesita Mami King para que su padre pueda registrarla y colocarle su apellido. Yo no sabía que ya una persona mayor, como es Mami King, necesita la autorización de la mamá, porque no se supone que ella ya es adulta. Lo que pasa es que tú ir al registro y decir, mi papá me quiere declarar. Bueno, dependiendo, porque si Wanda tiene dos apellidos y ella tiene como declaración los apellidos de su madre, ella tiene que firmar, porque ella está solicitando los apellidos de su padre. Sí, de verdad, mira, tuve la oportunidad de conocer a Wanda, una mujer simpática en el momento que la conocí. O sea, fueron como dos o tres segundos que hablé con ella. Fue muy simpática y decente en la forma en la cual se expresó en ese momento. Pero yo siento que de verdad ella la tiene contra Mami King. Independientemente del problema que ella tiene con Yailin. Yo la veo a ella posteando canciones de Yailin, que Yailin para acá, que hablando de Yailin, que esto y que lo otro. Pero de Mami King ella está totalmente encerrada. Ellas son los mismos padres, Mami King y Yailin, son los diferentes padres. Bueno, uno nunca sabe cuando viene a ver pasó algo ahí con ese padre. Porque las mujeres se marcan, ¿no viste? Han pasado muchas cosas. Entre esa familia pasó muchas cosas y evidentemente la más famosa es Yailin. Si fuera lo contrario, ella fuera más pegada con Mami King. Pero la famosa a nivel mundial es Yailin. Entonces ella le va a lamber más a Yailin. Eso es... Sí, pero estamos hablando de hijos. No estamos hablando de un vecino, una amiga, ¿me entiendes? Ella no puede pensar así. Sí, pero por la plata baila el mono. Qué fuerte. Pero qué plata, porque ahora mismo ella no está recibiendo nada de Yailin. Incluso cuando ella se operó recién operada, Yailin le dijo, para acá no venga. O sea, ¿de qué tú me estás hablando? Bueno. Pero Yailin habla muy bonito de ella en las entrevistas. Bueno, pero el día que ella se fue a operar, mi amor, dicho por la misma guanda, Yailin la llevó ese día a operarse. La dejó en la clínica operando. Y como al ratico le dijo, ve a ver para dónde tú vas que para acá tú no vienes. Ah, bueno. Eso no dijo la misma guanda. No, 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 no. O sea, es que plata baila el día. Mira, los que sí no están pendientes de plata, adivinen quién es. ¡Ustedes! Ellos no están pendientes de plata, sino de la red. Pero para que usted sepa, para cerrar con esta noticia, a usted que le encanta estar metido en redes sociales, que es fanático de TikTok, que es fanático de Instagram, que es fanático de Facebook, ustedes no se imaginan los millones que se ganan esta gente. Bueno, esta gente no, el dueño. Ustedes saben que hoy, específicamente, el dueño de TikTok, Chinchang, se llama... ¡Chabargachón! ¡Ay, no! ¡No era el chungu chabarguchuchumón! ¡Ay, no, amiguito! Ese mismo, señores. Se posicionó en China como el hombre más millonario de China. ¡Ay, y un chino tan hermoso! ¡Ay, qué bello! ¿Sabe por qué? ¡Ay! ¡Qué bello! ¿Pero sabe por qué? Porque la planta vale el mundo. No, porque son 49.8 millones de dólares. ¡Te amo! Cada vez en el chino, díganle a Chinchang, Chinchang, a Jongchungua. Sí. Señores. Y la suya por si acaso. Que vienen siendo casi 55 millones de yens en su país. ¿De yen quesada? No, no, no. ¿Hablaron de la noticia de yen quesada? No. ¡Ay, ya! Muchachos, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de plata. Llama, llama el dinero. Llámalo. Vamos hablando de niveles. ¡Chinchang! Repite. ¡Chinchang! ¡Chinchang! Ya, con eso te vas a... No vas a el gatito de los chinos. ¡Chinchang! Con eso te vas a meter en TikTok y le vas a regalar un dólar a él y tú vas a seguir siendo más pobre. No, porque yo no me voy a meter para TikTok. ¿Pero tú te la pasas haciendo TikTok? Pero yo no toco TikTok. ¡Oh! Es mi TikTok, Instagram. Instagram TikTok, digo yo. No, no hablamos de yen, porque no, yen. ¡Ay, qué fastidio! Y yen cansa. Es increíble. Pero de Yaeli no te cansa. Esa amiguita mía. No, mentira. Con dos mil pesos. No, pero mira, es increíble. Fíjate, tú lo puedes decir así, pero también recuerda que esa persona tiene muchos problemas. O sea, tiene a muchos países en contra él y Estados Unidos no es la excepción. Cada vez que pasa cualquier tipo de accidente, lo que sea, lo culpable es o el de Facebook o el de TikTok, pero TikTok se llevó el premio a que esa plataforma ha causado muchísimos problemas, no solamente en los niños, sino también en los adultos. O sea, él es millonario, pero recuerda esto, que él tiene un problema muy grande y muchas semanas. Bueno, problemas tienen... Ay, yo quisiera tener esos problemas, Pat. Ay, ay, ay. Mira, problemas tienen los de Google. ¿Qué hicieron ahora? El presidente de Rusia, Putin, les puso ahorita, déjame ver si consigo la noticia, les puso ahorita una de billones, ni siquiera se habla de billones, se habla de billones, 255 billones de dólares por malponer al presidente de Putin y malponer la información en Google de ese país. Yo creo que, bueno, también como tú dijiste, trae problemas, es tan millonario. Es que, exactamente, la gente cree que, mira, uno agarra y dice, di qué concha, le me faltan 2000 pesos, qué problema. Señores, problemas son los que tienen los millonarios, que mientras más millonarios los problemas les crecen muchísimo más, y para nadie es un secreto que eso pasa demasiado. Y eso es lo que a él le está pasando. Está excelente, fíjate que en China, imagínate, hay base y para nadie es un secreto que hay muchísima pobreza, pero es lo que te digo, o sea, esta persona tiene muchísimos problemas con esta plataforma. Mira, voy a rectificar. Dice, Rusia multa a Google con 20 quintillones de dólares. Quintillones. Yo me fui muy poquito. Era más todavía. Quintillones. O sea, esto... Ah, pero estoy confundida. ¿Se llama al de Google o el de TikTok? No, al presidente Putin. ¿A qué? ¿A Putin? ¿Se llama a lo? No, yo prefiero el de TikTok. Ya tú sabes. Bueno, con eso le puede pasar algo a Maduro, a ver si se queda allá en Rusia y se quede por ahí que se quede allá con Putin un rato. No, estás loco, la guerra. Se llama una guerra. Esos dos son unos psicópatas toditos. No, 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 no. Ay, por favor, Maduro, su cerebro no da para eso. No, exacto. Es el que le da el adiós a dos. Exacto. Es la cabecilla de todos los adiós. Pero estamos en política ahora. Estamos en política, estamos en otra cosa. Estamos en nuestra gente de la red y de verdad quiero darle las gracias por siempre acompañarnos y estar pendiente del contenido de nosotros. Aquí en YouTube vienen unas sorpresas, no las vamos a decir, porque lo mejor es lo que pasa y que usted sea el testigo de lo que es, de la nueva, de lo nuevo que tenemos para Crow Studio. No digas nada. No vayan a decir nada. Ten pendiente, ten pendiente ahí. Que tú tienes como la vena de ella porque todo lo que le estás diciendo, controlate esa boca. Es amiguito de ella. Lo único que tú tienes que decir es que vamos a cenar bien rico y delicioso gracias a nuestra gente de Juju Rips que siempre nos manda rica cenita a nosotros aquí en la red. En pantalla te vamos a dejar las informaciones, el Instagram también, porque si usted tiene visita y no tiene ganas de cocinar, pues mi amor, llame que ellos se lo llevan de una vez. En la red le vamos a dejar aquí el Instagram de Juju Rips y el número de contacto. Mira, y hablando de Japón también, Crow's tiene apartamentos en diferentes partes del país. ¿Y quién es de Japón? ¿Por qué tiene que ver Japón? Ah, porque compró un apartamento. Porque compró un apartamento. Claro que ella está sacada por ella ya. Ella está haciendo... Después mandan a bloquear y mandan a editar y mandan a... No, no, porque no. Viste, después quieren mandar a editar a los programas. Miren, los apartamentos de Toxie están en diferentes partes del país porque él piensa como Japón. Él invirtió su dinero y usted también puede invertirlo súper bien. Sí, ¿sabe por qué? Porque si usted viene de Europa, de Estados Unidos, de China, al dueño de China lo podemos alquilar un apartamento de Toxie porque están en diferentes partes del país. Aquí vamos a dejar... Ay, sí, ven pa' acá, Chinchangan. Sí. Chinchangan, ven pa' acá. Aquí el arroz chino es bueno. Te vamos a dejar aquí el Instagram para que usted se contacte con él también. Así es, y también aprovechando que, bueno, ya tiene pocas semanas de la apertura de la barbería de Crowbar, Barber Shop, perdón, por supuesto, hay que aprovechar porque definitivamente ha dado mucho de qué hablar. Los hombres están felices, ellos le hacen masaje, le arreglan las uñas, aunque ustedes no lo crean, allá atrás. Le hacen la ceja, ahí la ceja. Hacenle a tu novio, mi amor, que salió bello precioso. Ay, mi amor. Ahí fue donde, ahí fue donde... Después de cómo lo mataste por ahí, el salió de mi hijo de ella. ¿Qué dijo cuando vio eso? ¿Cuándo decía algo? No, nada, no. Ahí fue donde Tivelly dejó la corona, es la única corona que ella tenía en su vida, ella la dejó ahí en Barber Shop también. Los jueves son jueves de karaoke, los sábados al cero, o sea, en la semana puedes ir también a recortarte, como dijo Gabriela, te hacen tu manicure, te hacen tu pedicure, te ponen una mascarita, te dan un masaje, muy feliz, si no lo vas a hacer, mentira. No digas eso, que va a ir ese araje, decía la balería. No, ni lo tienes, sino que se llena de hombres, si no es un masaje. El primero que va a estar a ir a esto. No, pero para qué. ¿Da un masaje, da un masaje? ¡Señores! Aquí les vamos a dejar de ver los sociales de Barber Shop. No se intimiden, no crean que porque sea el nombre no se puede, no se suda, reventa de uñas, su masajito, señores, olvídense de eso, que he estado, todas las personas, una, hombre, mujer, lo que sea, se tienen que arreglar. ¿Se piensa que está en serio? Yo pensé que el programa se había acabado. ¡Señores! ¡Recuerden algo! ¡Que si ustedes no están en la red, no están en nada! Recuerda, que si no estás en la red, no estás en nada. Recuerda, que si no estás en la red, no estás en nada. ¡Nada! 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 ¡Nada!